... Estábamos hablando de los sonetos que Jan Kot comenta en medio, digamos, de la análisis y del estudio de Noche de Reyes Es curioso Es curiosa esta incrustación podríamos decir de un texto en el otro ¿Verdad? Es curioso Y estábamos hablando de Leonardo y su Mirad las nubes y que Shakespeare pasó por una escuela de imaginación similar y conocía las dos aplicaciones de esta técnica, la lírica y la irónica En los sonetos opta por la lírica en Hamlet Se convierte en una virulenta lección de oportunismo político Coincidencias de Shakespeare y Leonardo tanto más inquietante cuanto que no está basada en ninguna fuente directa en ninguna transmisión directa sino todo lo más en la fuerte influencia de la cultura italiana del 480 en la Inglaterra en la Inglaterra isabelina en la corte de la reina Isabel y aún en mayor grado en los círculos de jóvenes aristócratas que se formaban en torno a los colegios de Osfolk y Kremlitz donde se cultivaban las humaniora Desde Italia llegaban influencias pictóricas, musicales, arquitectónicas también lenguajes, estilos teorías que invitaban a juzgar las acciones con criterios de eficacia y se postulaba un nuevo ideal de personalidad cuyo principal valor era la armonía Se imponía también una nueva filosofía y unas nuevas costumbres Marlow lo repetía a todo el mundo que sólo los necios eran incapaces de disfrutar de los muchachos y del tabaco En los círculos de Sudanzon y sus amigos las costumbres empezaron a parecerse a las de los florentinos de la época de los Medici Las violentas invectivas de Sabaranola contra los Sodomitas son bien conocidas Y ahora vamos entrando como el que no lo quiere en uno de los temas importantes de esta crítica de la amarga Alcadia Noche de Reyes El que Jancot llama Eros Socraticus Para entendernos el amor del hombre y el jovencito y el muchacho Y de esta manera como el que no lo quiere empieza a introducirse Los apuntes de Leonardo sobre sus alumnos y aprendices son muy ambivos Jancot lo introduce así como digamos con un resto de de pudor o de temor a que quede demasiado evidente este ensayo sobre la homosexualidad que es al fin y al cabo lo que vamos a empezar ahora mismo Pero en fin aquí está y yo lo destaco Los apuntes de Leonardo sobre sus alumnos y aprendices son muy ambiguos destacan por su ambigüedad los dibujos en los que recreó al jovencísimo Jacomo a quien él llamaba Salai que parece que quiere decir pequeño diablillo uno de sus discípulos más importantes y que heredó gran parte de su obra dibujos etc etc con el cual se mostró especialmente generoso e indulgente Es muy probable que Leonardo reprimiese su debilidad por los chicos jóvenes En sus apuntes se pueden encontrar las siguientes afirmaciones que no pone freno a la voluptuosidad desciende al nivel de los animales o la pasión intelectual ahuyenta el deseo Así de claro Leonardo estaba muy versado en cuestiones eróticas Escribió Nuestro cuerpo está sujeto al cielo El cielo al espíritu Si tuvieras un cuerpo a la medida de la virtud no vivirías no serías un ser humano no vivirías en este mundo De los dibujos de Leonardo los más inquietantes y ofensivos son aquellos que muestran a un viejo hombre de edad avanzada mirando a un joven de pelo rizado de pelo rizado y perfil griego El Eros Socraticus además de una costumbre más o menos tolerada fue ante todo una filosofía del amor una sanción estética y metafísica para muy diversas formas de amistad entre un hombre maduro y un joven La Academia Humanística de Florencia había proclamado el amor puro por un joven como la forma más alta de afinidad de las almas Alto como la forma más alta de afinidad de las almas no de amor Pico de la Mirándola y Fichino el Fichino el filósofo que llevaba la voz cantante en los jardines mediceos como todos sabéis el filósofo del neoplatonismo Cod lo llama platonismo es curioso la mayoría modestamente yo incluido le llamamos neoplatonismo Fichino escribieron tratados sobre el amor espiritual espiritual a los jóvenes en los que a veces resulta difícil diferenciar entre la comunión de las almas y la comunión de los cuerpos claro el jovencísimo amigo de Mirándola fue enterrado en la misma cripta del convento de San Marcos donde descansaba su maestro en sus sofisticados comentarios al banquete de Platón Fichino identificaba a Cedro con un amigo suyo cuya joven belleza es alabada por todos los presentes en el banquete las apologías del amor puro a los muchachos podían ser hipócritas o bien intencionadas pero la metafísica en que se inspiraban fue siempre la misma el fundamento filosófico de la erótica era el banquete de Platón o para ser más exactos el antiguo mito sobre la dualidad de los primeros humanos tenían cuatro brazos tenían cuatro brazos cuatro piernas dos caras dos sexos la soberbia le llevó la blasfemia y Zeus ¡zas! les llegó castigar separando desde entonces las mitades separadas tienden a buscarse el soneto treinta y nueve de Shakespeare termina con la sorprendente coda platónica y si no enseñaras cómo hacer de uno o dos alabando como si estuviera presente aquel que en cambio está lejos Ficino escribió que la familia filosófica de los platónicos se caracterizaba por un afecto apasionado por la belleza física y espiritual de los seres humanos es curioso fijémonos cómo cuando entramos con el tema de la homosexualidad del amor socrático del héroe socraticus desaparece lo que hemos comentado anteriormente a raíz de Titania y su coito con el asno esa aprecio ese aprecio por la fealdad esa esa búsqueda del fondo de la belleza en lo feo para mí muy profundamente realista materialista dialéctico y auténtico mientras que aquí relacionamos el héroe socraticus con Ficino neoplatonismo concepción de la belleza muy idealizada muy idealista es interesante observar ¿verdad? estos cambios de estética tan importantes ahora hablamos de un afecto apasionado por la belleza física y espiritual de los seres humanos vuelve con Leonardo que no participaba en los discursos filosóficos de Ficino que se fue de Florencia porque lo rechazaban Leonardo continuó siendo un hombre del renacimiento hasta el final los medicis se dieron cuenta de que el renacimiento necesitaba un barniz algo que le diera brillo espiritualidad idealismo y realismo y antimaterialismo al renacimiento para que no acabara poniendo su poder en duda para que su poder se confundiera con lo natural por un lado con la mitología por otro y el renacimiento no acabara con el poder despótico con el poder absoluto de los monarcas o de los Medici en este caso pero vuelve otra vez con Leonardo que pasó sus últimos días en el castillo de Cluz Eca de Amboas ya lo sabemos cuando regresaba de sus cacerías dice que Francisco I que era el anfitrión de Leonardo cuando regresaba de sus cacerías se entretenía con Leonardo hablando de Platón no distingue aquí Yancot el Platón de Leonardo y el Platón de Ficino que evidentemente tenían que ser muy diferentes el Platón de Leonardo podría seguramente ser el Platón que decía el conocimiento que no se convierte en acción pudre y se pudre en la mente esto es tan absolutamente Platónico como el Banquete y el mito de la caverna la influencia de los escritos de Ficino llegó a Francia después a Oxford y a Cambridge pero sin duda puede que los ingleses no conocieran a Ficino pero sin duda leyeron el Banquete de Platón continúa vuelve otra vez Yancot con los sonetos de Shakespeare dice que han sido comparados a menudos con los poemas de Miguel Ángel mala comparación Miguel Ángel intenta unir el platonismo con el cristianismo Miguel Ángel es más sombrío las transiciones entre lo físico y lo místico son violentas Miguel Ángel fue una víctima del renacimiento le cortaron la cabeza artística los Medici y los papas y esto se puede comprobar visitando la capilla Sistina sin quedarse asombrado por las apariencias entrando un poco más de lleno en lo que son los personajes los paisajes los colores la capilla Sistina es la capilla funeraria del artista Miguel Ángel Shakespeare es efectivamente y estoy de acuerdo Shakespeare era mucho más terrenal aunque la elección entre lo angelical y lo diabólico entre la esfera de la luz y la esfera de la sombra es la misma que la de Miguel Ángel estoy de acuerdo pero Shakespeare era más terrenal más renacentista las costumbres y mascaradas amorosas respondían a una interpretación peculiar de la metafísica platónica el Eros Socraticus implicaba un especial canon de belleza y de desnudo desnudo muchachil que hizo tan famoso la Florencia de los Medici Verrocchio Verrocchio fue el primero en crear un modelo muchacho muchacha para representar a los ángeles muchacho muchacha de Verrocchio Ezebo triste de atractivo ambiguo e inquietante todos recordamos ¿verdad? el muchacho muchacho de Verrocchio reunía los encantos de ambos sexos a su vez las chicas empiezan a parecerse a los chicos los ángeles femeninos que rodean a la Madonna y las ninfas del séquito de la primavera de Botticelli tienen caderas estrechas cinturas altas y pequeños pechos Flora se parece a un chico alto en el fresco de Signorelli en Orvieto resulta imposible diferenciar los muchachos de las muchachas muchachos muchachas tristes que se abrazan tiernamente los tres Davides Florentinos Donatello Verrocchio y Miguel Ángel ilustran perfectamente los cambios en el modelo es curioso el Davide Miguel Ángel está levemente inclinado hacia atrás agacha la cabeza y levanta levemente la pierna derecha su brazo izquierdo doblado en el codo la mano sobre la nuca se está arreglando el pelo este gesto tiene algo de coquetería y de defensa y sigue con la ambigüedad medicea muchacho muchacha masculino femenino dolor voluptosidad muerte y orgasmo que se fusionan convirtiéndose en un único cuerpo estremecido por el espasmo la capilla existina los sexos se mezclan en la exaltación el arrebato y el júbilo los puti e ignudi acompañan a las enormes figuras de los patriarcas están representados siempre por parejas los que duvines de Miguel Ángel son pequeños faunos en lo que todo es redondez y promesa se han unido a estas figuras nuevas contradicciones la vergüenza y el placer la inocencia y la conciencia por eso llegó el que destapó los sexos a Poliner le inquietaba más la sonrisa de San Juan que la de la Mona Lisa la de la Mona Lisa la de la Mona Lisa